ah yo lo giro de esta manera ahí esta esta es el agua vamos a ver si esto me ayuda en algo le da un poquito de ganancia aquí sería con la luz este es el contraluz ahí esta muy encordadito esto ahí esta ahí esta y esto tiene una forma que se llama cristal o transparencia vamos a ver y esta juega con la luz bueno este es como anatómico pero es muy chiquillo cuando uno lo pone en un bebé más grande se ve como cristalito así como la piel esa forma así no se ve bien ¡Gracias!